9 de la mañana casi, 29 de enero, un grado media maratón de Sevilla y yo siempre que puedo pues me escapo, intento hacer alguna fotillo o un poquito de vídeo este año toca fotos, quiero yo no preocuparme por grabar porque el hecho de que tenga que grabar vídeos, que otras veces, no sé si en la media maratón he grabado o algo pero en la maratón sí, me obliga a moverme un poquito más, a grabar un poquito más para tener recursos, etc y yo esta vez quiero venir a darme una vueltecilla, buscar detallitos y despejarme un poco haciendo fotos una prueba que es muy, muy chula así que, como yo soy muy fan, soy muy fan de los extremos, me gusta mucho el angular y me gusta mucho en eventos así, tirar un poquito de detalle y en una carrera tipo media maratón hay muchos detalles me he venido muy ligerito, porque pensaba traerme, llevo dos cámaras, ahora os digo pero pensaba traerme algún objetivo más y al fin he dicho, mirá no, vamos a ir vamos a ir más sencillito que no es trabajo, vamos a tomarlo con calma y me he traído la XT4 con el grip y el 70-300 de Fuji que es muy pequeñito con el parasol y todo es prácticamente igual de grande que el 50-140 ¿vale? el 70-300 equivale a un 100-400, creo que era una cosa así en fin, una maravilla y después me traigo la Fuji la X-H1 con un Sanjan que equivale a un 18mm, un angular pues para buscar todo lo contrario para pegarme cerca cuando pasen los corredores algún barrido intentaré ya la zona Plaza España que es donde casi acaba la carrera para intentar hacer un poquito de entorno bonito de los corredores pasando por allí, etc pero ya está pues con un angular y con un super telé y con eso, a funcionar yo un año me cogí una bici un par de años lo he hecho me cogí la bici me cogí la fisi y me moví un poquito más por el circuito pero claro, un coñazo tienes que tener un poquito de cuidado porque voy con las cámaras encima yo no me he caído nunca pero también hay un guarrazo y lo que duele no es el guarrazo sino que se rompa cualquier cacharro y hubo un año en el que estuve buscando y acompañando el último año de gloria de Juan Manuel Artacho que lo más recomendable no fue coger la bici hubo cositas ese día así que este año pues eso un poquito de calma y a pie ya salieron todos los vídeos moviéndome pero es que me tengo que ir de una para otra hay uno que va en dirección contraria lo bonito de esta primera parte de la carrera por lo menos aquí en la parte de torneo es que está todo en sombra porque está saliendo el sol todavía no ha sobrepasado los edificios pero de repente ¡pam! solaco que no sé si lo mejor voy a salir yo hasta quemado y se puede jugar con los detallitos y los contraluces y las cosas y eso mola bastante y eso es lo que estoy haciendo entretenerme con esas cosillas venga, seguimos ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues lo bueno de ir por libre es que he empezado el video diciendo que iba a hacer una cosa y he acabado haciendo otra yo he dicho ¿veis? para la zona de plaza España y tal hemos aportado misión hemos aportado misión porque iba yo en cabeza de carrera vamos, estaba viendo yo la cabeza de carrera pasar he dicho venga, voy a llevarla otra vez pasar por aquí un poquito más para adelante porque me estaba gustando el tema las luces que estaban entrando de lado, de contra por allí por la parte de torneo avenida y he tirado un poquito más para adelante ¿qué pasa? que a la altura de de San Telmo por el otro lado por Puerta Jerez ya está pasando a cabeza de carrera y eran ya las menos 10 por ahí ya estaba pasando a cabeza de carrera y digo venga, voy a ir para el otro lado y ya lo he visto por Puerta Jerez he seguido por ahí y y ya vamos vamos de vuelta vamos de vuelta por unos churritos que eso es lo mejor que hay para terminar una media maratón ¿ves? ventaja de no de no correr de no correr la media maratón yo he corrido esta carrera y spoiler salió es lo que hay